Hola amigos, hoy les traigo la semana del estilo de Shein. Esto nos indica una prenda o utilizar algo cada día de la semana. Recuerden que hay muchas promociones en esta semana del estilo o Steel Week. Te voy a estar mostrando un poquito de todo, te va a encantar estas cositas que me hizo llegar Shein para que tú las veas desde artículos para el hogar, ropitas, zapatitos, de verdad estas para que estés a la moda. Ya sabes que aquí hay de todas las tallas y de todo un poquito para que lo veas. Así es que pues vamos a empezar, ahora sí que por el principio, vámonos con este conjuntito. Es un conjuntito bien bonito que pedí. Este es en talla M, está padrísimo, es negro y tiene su short y tiene su sudadera. Aquí se los voy a estar mostrando. Les quiero aclarar que no es una tela de pants, es otro tipo de tela. Sí es tira, pero no es como tal pants, pants como el pants tradicional. Así es que para que lo tomen en cuenta. La verdad está muy bonito, así en color negro, pero hay varios colores para que ustedes lo chequen porque no nada más está este color, hay otros más. Y ahora de la línea de mod, también pedimos algo. Este nos lo pedimos en talla L para ver qué tal se ve. Recuerden que la línea de mod viene pues así con su tarjetita y muy envueltita. Es una línea un poco más premium, eso sí, que la línea normal. Así que pues bueno, vamos a sacar este vestidazo. Es un vestido en negro y de la parte de arriba trae un tipo vinipiel. Y la parte de abajo trae un tul, unos botones preciosos como los ven ahí. Miren qué bonito tiene, es muy amplio y no se transparenta. Tiene su forrito por debajo, es un tul bastante, bastante premium. Y ya si tú quieres te puedes poner el cinturoncito, que la verdad está muy bonito. Pasa, pasa, se ve muy bonito amigos. ¿Qué opinan de este vestido? ¿Es o estilo? Ahora también de la línea de Dazzy me vi este conjuntito que me pareció muy padre porque tiene dos cosas, tiene dos cosas. Este es un talla L y tiene dos cosas en particular. Una que parece deportivo y otra que también puede ser un conjunto muy formal. Miren, es como un pants, tiene su jaretita y como lo pueden ver, como lo están viendo y trae sus bolsillitos y toda la cosa, pero también viene un saco. Si se fijan trae un saco. Entonces tú lo puedes usar como quieras, cerrado, abierto. Si lo quieres más deportivo, pues abiertito, que sí, cerradito, más formalito. Entonces se me hizo muy padre, es recto. Ahí tiene simulados los bolsillitos. Y atrás tiene su aberturita. Y como les digo, pueden usarlo abierto o cerrado. Muy padre, ¿verdad? También volví a pedirme para que vean cómo me gustan las cosas. Me pedí esta talla en L porque yo me la había pedido en M, ahora la pedí en L. Y es esta camisa roja. Esta camisa roja de la línea de Moth está increíble. Tiene unos puños padrísimos, vean. Y esos botoncitos como tipo en perla, muy, muy bonitos. También en la parte del cuellito trae los botones ocultos. Ya la tengo en M, ahora la pedí en L, la quería un poco más flojita. Y es de la línea de Moth. La verdad se las recomiendo al 100%. Ahorita se la van a ver a mi hermana porque es un regalo para mi hermana. Y ella me dijo, está hermosa. Y de verdad, la calidad está bien bonita, vean. Súper, súper bonita. A ella le gustan más aguaditas. Pero esa manga y ese cuello están bien hermosos. Se las recomiendo muchísimo. Este es un talla M, amigos. Y este es un chaleco ahora para la temporada, para otro día de la semana. Muy bonito también. Es largo, pero no es hasta el piso. Es más o menos arriba de la rodilla. Véanlo aquí. Y vean qué padrísimo se ve. Vean nada más. Tiene su gorrito. Trae cierre. Ahí tiene el cierre oculto. Y tiene los botones. Y tiene la capuchita. Es un tono negro y está muy ligerito. Muy ligerito de llevar. Bien bonito, amigos. Bien bonito. Y claro, tenían que venir zapatitos para este frillacillo que se viene. Vean qué padres. No son muy pesados estos. Pero me gustó porque toda la parte de adentro tiene esta como peluchito. Toda la parte de adentro. Ahí está la suela para que la vean. Son dos tonos. Y también estas otras que también son en tono beige. Estas son mucho más ligeras que las primeras que les mostré. Traen dos cierres de los lados. Y también traen por dentro este peluchito para mantener el pie calientito. Estas están padrísimas. Las dos son en talla 40 que equivalen aquí más o menos a un 5. Que yo soy 5 mexicano. Y vean qué bonitas se ven. Bien bonitas. Me gustaron muchísimo estas botas. Fue de lo mejorcito. Y por último, pues sí, para escuchar nuestra musiquita. No podía faltar. Pedí unos audífonos de esta línea de Transformers. Vean qué originales y qué bonitos están. Son recargables. Vean ahí. Ahí. Ajá. Y te quitamos el papelito. De aquí se sacan. Y vean qué padre está el audífono. Y además se oyen muy bien. Ya los probamos y se oyen muy bien. La verdad es que me gustaron bastante. Y como les digo, son recargables. En su cajita pueden encontrar parte del instructivo. El cablecito. Este cablecito para cargarlos. Así es que están listos para llevarse. Y además son de esta edición de los Transformers. De todo esto que te mostré. Déjame dicho que te gustó, amigo. Y además nos vemos en un próximo video. Donde les voy a mostrar muchas otras cositas que encargué. Pero pues eso será en otro video, amigos. Todos los códigos se los voy a dejar en la cajita de información. Códigos de descuento. Que hay para esta semana de la moda de Shein. Este estilo para toda la semana. Y les pido una disculpa. Esta vez no me vieron. Estoy un poquito enfermita. Pero les quise mostrar todas estas bellas cosas de la línea de Shein. Gracias.